Si señores, muy pero muy buenas tardes, eh, tarde lluviosa, romántica, hermosa, de acá en esta mega producción de los viernes, eh, hoy más que nunca, eh, con la llegada de Samantha Iorio, eh, que ya la tenemos acá. ¿Cómo andas, Sammy? ¿Cómo lo vas, señor Gaitiano? ¿Todo bien? ¿Cómo andas de las vacaciones? ¿La pasó lindo? ¿Descansada? Muy bien, excelente, excelente, sí, renovada. Bueno, acá estamos a full, entonces, en la mega producción, eh, de todos los viernes en sintonía gaitiana en la FM Huelco, la 105.9, la radio más escuchada de Zona Sur con más de 4 millones de oyentes, eh. Y hoy tenemos un programón, señores, porque vamos a tener entrevista exclusiva a Gastón Martínez, eh. Gastón Martínez, sí, Gastón Martínez, ¿te acordás? Y lo tuvimos ahí, chiquitito, chiquitito. Bueno, lo vamos a tener en exclusiva entrevista a Gastón Martínez, eh, maneja la Honda Miss, señores, una de las motos más gruesas que hay. Es gruesa, sí. Llega a 300 kilómetros por hora. Obviamente no corran en la calle, estoy acá solo en un autódromo, eh, como lo hace Gastón Martínez. Y bueno, vamos a tener una entrevista exclusiva porque hay novedades, eh, con respecto al motociclismo argentino. No voy a adelantar nada, eh, pero bueno, estén muy atentos, muy atentos, porque va a haber sorpresa con el tema entradas sin cargo a las próximas carreras del campeonato argentino, eh. Así que la gente del motociclismo, más que nunca, más que nunca, a tema, eh, atentos a Sintonía Gaitiana. Y vamos a tener acústico en vivo, eh, de Tommy Bueno, eh. Muy bueno, sí. Bueno, acá tenemos de todo, de todo, de todo para escuchar, y hoy vamos a escuchar rap, señores. Rap y del bueno, eh, y de la ciudad de Lonchan, eh. Muy bien. La cuna del gaita y de la aviación, eh. La cuna de la aviación, ¿sabés? Sí, sí, es cierto, usted me contó la historia. En toda Latinoamérica. Aprovecho por mandarle saludos a todo Rayito de Sol, eh, a los oyentes, a todos los que siempre nos siguen, todos los viernes, muchos besos. Y, bueno, para Alexa, Nino, que también lo está escuchando. Sí, ya, próximamente, seguramente, vamos a tener así una sección nueva. De paso, saludamos a Marcelito, el barman. A Marcia, a todo Rayito, a todos los vagos. Y a todos los partidos, eh, a Avellaneda, a Loma de Zamora, al Mirante Bron, a Florencio Varela. Bueno, todo lo que... A todos los oyentes que están de la... Sí, la gente que está en su casa escuchándonos. Que está muy bueno para estar en la camuchis ahora. Sí, está bueno para otra cosa, pero eso lo vamos a ver con nuestros sponsors. Y si hablamos de nuestros sponsors, tengo que hablar de los mejores sponsors, eh. Por supuesto. Como siempre digo, acá de Sintonía Gaitiana, el Gaita da suerte, señores. Y Sammy también da suerte, vamos a poner a Sammy. Cada vez tenemos más auspiciante, eh. Hoy auspiciante nuevo, nuevamente. Señor Gaitiano, le hago una consulta. Sí, por ejemplo, yo lo busco y lo quiero encontrar. ¿En dónde lo encuentro? En nuestras redes sociales, eh. Facebook, Sintonía Gaitiana. Sí. Instagram, Sintonía Gaitiana. ¿Tiene un canal también, puede ser? De YouTube, el Gaita, eh. Ah, muy bien. Con todas las novedades de las motos, obviamente, el Gaita. Ah, interesante. ¿Por qué el Gaita? Porque le voy a contar la historia brevemente. Mi padre de Galicia, gallego. Gallego. Obviamente, como me decían, gallego y gaita. Bueno, el canal se llama el Gaita, eh. En honor a tu papá. En honor a mi querido padre que me mira desde el cielo. A Dominguito. A Domingo. Besos para Clarita. Más gallego ese nombre, Domingo. Domingo, hermoso, sí. Y Mariano, bueno, yo Mariano me llamo por mi viejo. Sí, sí. Y su abuelo se llama Mariano. ¿Y tus hijos? Y mis hijos. Mariano. Mariano, los tres Mariano. Pero bueno, dejémoslos ahí. Bueno, señores, vamos a los mejores auspiciantes, ¿eh? Sí. Y tenemos que hablar de quién, de Hugo Motos, ¿eh? Que tiene casa de repuesto rectificadora y mecánica en general. Y aparte, ¿qué es? El service, obvio, que le hace el mantenimiento al service del CR300R. Sí, es el mecánico oficial del CR300R. ¿Y en qué dirección y número de teléfono podemos encontrar? Lo encontrás en Alem 1574 Monterande, en el teléfono 1161-1985-85 o en el 2280-8547. Como siempre nos acompaña Distrimar, Distrimar, sí, señores, que tiene de todo, ¿eh? Para el supermercado, para el comercio, para el emprendimiento, para revender y todos los rubros, ¿eh? Desodorante, perfumería, vino, lo que vos quieras lo vas a mostrar. Bueno, el otro día te compras lámparas LED. Baratísimo. Escucha esta, de 10 watts y rinde por 100, 120 pesos. No existe. Y encima no tenés que moverte de tu casa, ¿por qué? Porque llamás a Carlito a qué número y te lo lleva. Al 11-2782-8792. Lo repito, 11-2782-8792. El AC Delivery. Y si no lo llamás a Jorge, al 11-2238-1529. La dirección de Distrimar es en Avenida Monteverde, 2471, a Droga de Esquina, Algarro. Y está lloviendo y da ganas de estar en Lakamuchi. Cucharita cucharo. Mirá dónde hay que ir, al Hotel Guayquiqui. ¿A Guayquiqui? En Río de Janeiro, 271. El mejor hotel, sin dudas, de la capital federal y del barrio Caballito. Obvio, sí. Aparte tenés hidromasaje, ducha escocesa, sillones eróticos, jueguito, muy completo. ¿Completo? Y si vos querés un descuento, no, no vas a tener un descuento. El Hotel Guayquiqui te va a dar dos descuentos. ¿Cómo hacés? Entrás a la página de www.hotelguayquiqui.com.ar, mandás un gmail, te lo mandan directamente al teléfono. Ah, buenísimo. Y ya tenés el descuento. Además tiene mercado pago. Sí, tiene toda la forma de pago. De pago, de mercado pago. El combo. Bueno, tarjeta de crédito, efectivo. Así que bueno, gente, ya no faltar. Y turno de 3 horas, 2 horas, estacionamiento sin cargo, Wi-Fi, estacionamiento sin cargo. No, lo único que falta es que vos vayas, te acerques ahí y la imaginación, ¿el único límite igual es? La imaginación. Qué grande, todo al revés, arrancamos por el otro lado. Bueno, gente, nos acompaña HD Repuestos Multimarca, todos los que hay repuestos de motores, rectificación, tapa de cilindro, pistones, blog, juntas, competición. ¿En qué dirección y número de teléfono? Lo encontrás en Avenida Alem 1476 Monte Grande, a una cuadra de la Ex-Colorada. El teléfono es 6066-9177 o el 11-3655-0994. Instagram, Facebook, Google, HD Repuestos. HD Repuestos. Y seguimos con quién, con Dover Bar. Con Dover Bar, por supuesto. Tiene estacionamiento exclusivo para motos, para todos los moteros. Más de 20 motos entran en ese estacionamiento ahí en Dorrego 172 Monte Grande. Aparte tenés coctelería, comida, cerveza. Siempre, siempre la mejor atención. DJs en vivo. Sí, DJs en vivo. Luces LED, pantallas. No, explota, explota ese lugar. La rompe. Y bueno, saludito ahí a Sebastián y a Damián, que siempre están supervisando que el cliente salga en óptimas condiciones y satisfecho. Satisfecho y siempre todos con las medidas de protocolo que están vigentes. Así que bueno, siempre cuidando a la gente. Bueno gente, nos acompaña también el doctor abogado Guido Carve, especialista en accidentes de tránsito y de trabajo. Bueno, todo el ambiente ahí, toda la gente del motociclismo a la hora de tener un accidente. Atenti, atenti, eh. Doctor Guido Carve, especialista en accidentes y todo lo que es el mundo del trabajo. Bueno, ¿a qué numerito lo pueden ubicar? En el 11 5713 2525. Una vez más. 11 5713 2525. Y como siempre nos acompaña Onda AMS Quilmes. ¡Qué genio! Alejandro, sos un genio. Te tengo que hacer un monumento, estaba ahí complicadísimo con la cubierta trasera porque saben que valen una fortuna. Y Alejandro ahí me hizo un combo excelente. No, la verdad fue al costo. Nada, más es excelente persona, es buenísimo. Sí, muy atento, muy atento. La verdad que tiene un ángel ahí. Salud, Parale. Muchas gracias por estar siempre. Genio total. ¿En qué lugar lo podemos encontrar? Lo encontrás en Avenida Calchaquí 1779. En el teléfono 4250-0923 o en el 4250-4042. Bueno, escuchen muy bien estas promociones de Onda AMS Quilmes. Escuchen. Esta, la Onda, esta que salió la nuevita. Nuevita que ya pueden ver el video en mi canal de YouTube El Gaita. La Onda GLH 150 con patentamiento incluido. Por el mes de marzo, escuchen bien, no existe el precio. 200.000 pesos con patentamiento incluido. Sí. Aparte tenés toda la mejor financiación, 24 cuotas con recibo de sueldo. Ahora 12, 18. Así que bueno, gente, estar muy atento. No te alcanzó con esa promoción. Tenemos la Onda Wave. Onda Wave. También con patentamiento incluido, escuchen bien, tome lápiz y papel, 145.000 pesos. Pasame nuevamente la dirección y el número de teléfono. Onda AMS Quilmes, Avenida Calchaquí 1779. El teléfono es 4250-0923-4250-4042. Obviamente, atendido por sus dueños. Alejandro, mil gracias por estar. Un saludo. Bueno, gente, como siempre, nos acompaña Frutería y Verdulería Sol Bray. Me trajo los pomelos. Me trajo los pomelos. ¿Cómo saborizos pomelos? Ayer estaba mirando el estado de la noche y veo los pomelos y le digo a Sammy, Sammy, por favor, ahí, comprame dos o tres pomelos. No, saben, riquísimo, ¿eh? La verdad, el que no conoce esa fruta, le recomiendo que prueben el pomelo porque es muy rico. Muy rico. Y hace bien al hígado. Obvio. El tipo busca todo lo que hace bien al hígado porque está complicado con el hígado. Bueno, gente, ¿en qué dirección podemos encontrar Frutería y Verdulería Sol Bray? Está en Madariaga 675, Bursaco. Ahí Barrio Lindo, pegado. Barrio Lindo, ahí nomás. Sí, Barrio Las Brisas y Barrio Lindo. Escuchen esto, porque aparte te asesoran el rubro Frutería y Verdulería. Sí. Así que, la verdad, a estar muy atento. ¿El numerito de teléfono, el que quiera asesoramiento o saber las ofertas? 15-565-888-800. Bueno, gente, es imposible que haya gente con hambre en Argentina. Escuchen ya estas ofertas de Frutería y Verdulería. 3 kilos de papa, 80 pesos. Nada. Imposible. Escuchen esto, ¿eh? Manzana, 2 kilos, 180 pesos. Pera, 2 kilos, 140 pesos. Durazno, que el durazno está por la nube. ¿Has visto hasta 300, 400 kilos? Escuchá bien. 2 kilos de durazno, 250 pesos. Uvas, qué rica la uva. Qué rica la uva, sí. Cuando sale esa bebida tan rica el vino. 2 kilos de uva, 180 pesos. Nada, la verdad, una vez más, pasá a la dirección de esta verdulería, que la verdad, ya deben estar haciendo colapos en todas estas ofertas. Madariaga, 6-7-5. Bueno, gente. Ahí en Bursaco lo tenés. Ahí en Bursaco, Barrio Lindo, para que subíquen mejor. Vamos ya con... ¿De dónde, de dónde, ¿sabés quién es? ¿De Barrio Lindo? Lice Tabliani. Ah, Lice Tabliani, sí. El barrio de los famosos. Sí, obvio. Y seguimos con parrilla y pizzería Ana y Ángel, que están cumpliendo 14 aniversarios. El domingo pasado estuvieron los manzaneros santiagueños, pero, ¿sabés qué me dijo? Silvilo me dijo, Gaita, seguimos con el aniversario. Y este sábado, ¿sabés a quién traen 22 horas? Tributo al rey. Ay, me encanta, lo amo, lo amo. Rosa, 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 rosa. Bueno, gente, no se olviden, este sábado 22 horas tenemos el tributo a Sandro. Y escuchen, escuchen muy bien, las 10 primeras personas que reserven el sábado a las 22 horas en el tributo a Sandro tienen un champagne sin cargo, señores. Ya pasame ese número que ya tienen que estar reservando. Las reservas son al 11-24-640-491, lo repito, 11-24-640-491 y la dirección es Avenida Hipólito Yrigoyen, 19.000-1975. Bueno, para que se ubiquen entre Lonján y Glew, yendo para Glew de la mano derecha van a ver una parrilla enorme. Bueno, ahí tienen la parrillería y pizzería Ana y Ángel. Bueno, aparte de que tienen pizzas, parrilla, menú al plato, cerveza tirada, hamburguesería, no. Lo que vos quieras comer, pastas, lo vas a encontrar ahí. Y acuérdense que las 10 primeras personas que estén haciendo la reserva, un champagne sin cargo. Un aplauso ahí para Gerardo y Sintos. Pero sí, acuérdense de nombrar el programa Sintonía Galteana, si no, no hay ningún champagne. Bueno, y ahí un aplauso y un agradecimiento a Gerardo y Sintos, que la verdad, esta atención que han tenido acá con el programa, y obviamente con la gente, que la situación está bastante complicada, y la verdad que tengan ese regalito, esa atención hacia los oyentes. Así que bueno, súper agradecido a Ia Parrilla, Ana y Ángel. Bueno gente, y bueno, tenemos... Si querés la solución, ¿dónde la encontrás? En el sponsor nuevo, Maderera la solución. Maderera la solución, sí señores, ¿cómo va creciendo este programa siempre con sponsor nuevo? Porque damos mucha suerte, ¿eh? Obvio. Esto hay que decirlo porque es así, simplemente es así. Bueno gente, ¿dónde podemos encontrar Maderera la solución? La encontrás en Ruta 4, 2515, Esquina Algarroba, ahí cerquita de Estremark. Bueno, me dijo que ponga ahí énfasis en el tema, escuchen bien, ¿eh? ¿Tenés un árbol? ¿Te molesta dentro de tu casa? Es enorme, ¿no sabés cómo cortarlo? Bueno, tenés que llamar a Maderera la solución. ¿Por qué? Porque te va a talar ese árbol, ¿eh? Que te molesta y te lo va a sacar completamente. Y me dijo, hacé énfasis en esto, no cobramos caro. Excelente. Así que no hay excusa para no llamar a quién, a Maderera la solución, ¿a qué número? Al 11, 33, 41, 28, 46. Lo repito, 11, 33, 41, 28, 46. Bueno, después también todo lo que es trabajos en madera, bueno, trabajan sobre quebrachos, cedro azul, ciprés, nogal, bueno, todo tipo de madera. Hermosas cosas que tienen en exhibición. Hermosos los muebles, todo lo que es techo, bueno, todo lo que es para la casa, el confort en tema madera lo podés encontrar. En breve ya me van a ver por ahí. En maderera, la solución que aparte te tala tu árbol. Bienvenidos. Bienvenidos. Y una vez más vamos a pasar el número de teléfono para que quiera talar el árbol, que hay que hacer énfasis en eso. Sí, porque mucha gente se mete ahí en ese tema y no sabe, ¿viste? Es un peligro. El tema es que por ahí cortás un par de ramas y después te quedás con la raíz, ¿viste? Ellos te sacan todo, completo, completito. Bueno, que es sacarte el problema. 11, 33, 41, 28, 46. Bueno, y como siempre en la operación técnica Fabián Maggio con la mejor música. Tenemos que decirte que acá en Sintonía Gaitiana tenemos la mejor música. Los últimos éxitos, ¿eh? Los tenemos acá gracias a nuestro gran operador Fabián Maggio. Sí. Sí, señores, continuamos acá en Sintonía Gaitiana en FM Welcome 105.9. La radio más escuchada de Zona Sur con más de 4 millones de oyentes. Y ya, señores, aplausos, acaba de llegar Tommy Bueno. Sí, señores. Va de Ilon Jam, en mi ciudad natal. Ilon Jam, saludo también ahí a Rayo del Sol, el barrio que me vio crecer. Sí, saludo a todos. Apenas vi ahí Tommy Bueno y Ilon Jam. Dije, no, lo tengo que traer acá, traer al programa, no puede faltar. Muy buenas tardes, Tommy. Tarde, noche, va. Sí. Bueno, buenas tardes a ustedes. Gracias por invitarme. Gracias por tenerme en cuenta. Muy contento de estar acá. Y bueno, nada, ansioso por lo que se viene ahora. Bueno, buenísimo, buenísimo. Te agradecemos. La verdad que muy buena onda. Ahí contactamos y al toque no hay ningún problema, ningún pero. Así brevemente antes de arrancar que vamos a la publicidad y después arrancamos con el tema del acústico. ¿Cómo podemos catalogar lo que vos haces? Bueno, en qué rubro, digamos. Bueno, yo soy cristiano, hago música urbana cristiana. Así pueden catalogar lo que yo hago. Nada, hago rap, reggaetón, quizás algo melódico, lo que sea, pero siempre llevando un mensaje. Bueno, gente, ya a la brevedad se viene el acústico. Dos temitas en vivo y en directo. Pero antes, ¿quién? Tienen que estar los sponsors. Si no, no sería posible este gran programa. Escuchá, escuchá. La foto que subiste con nadie. ¡Qué malo! Mal humanoido, mal humanoido. Bueno, señores, tenemos que hablar de Hugo Motos, ¿eh? Service oficial, ¿eh? ¿De quién? De la alta, señores. Él es el mecánico oficial de Gaita, por supuesto. Casa de repuestos, rectificadora mecánica en general. ¿En qué dirección y número de teléfono vamos a encontrar? En Alem 1574, Montegrande. El teléfono es 1161-1915-85 o 2280-8547. Mayorista Distrimar siempre nos acompaña. ¿En qué dirección y número de teléfono? En Avenida Monteverde 2471, Esquina Algarro o Adrogué. Carlitos, ¿te hace el delivery a tu casa? Te los lleva con el teléfono 112782-8792. Y como siempre, en esta noche hermosa, nos acompaña aquí en el Hotel Guayquiqui. Tiene que ver que transitorio, el mejor hotel de Caballito. Y en Río de Janeiro 271. ¿Número de teléfono? 49824741. ¡Qué grande! Y atenta, Samantha. HD repuesto multimarca, no podía faltar, ¿eh? Atento a los mecánicos, ¿eh? Todo lo que es repuesto de motores lo van a encontrar en HD repuesto multimarca. ¿En qué dirección y número de teléfono? En Avenida Alem 1476, Montegrande, a una cuadra de la Colorado. El teléfono es 6066-9177. O el teléfono es 11, el celular. 3655-0994. El bar del motero, ¿dónde lo vamos a encontrar? En Doberbar, ¿dirección y número de teléfono? En Dorrego 172. ¿Teléfono no tenemos? Tenemos en Instagram. No tenemos, teléfono en Instagram. En Doberbar, coctelería, comidas y cervezas. Sí, atendido por sueños, Sebastián y Damián. ¡Qué grande! Doctor Abogado Guido Carve, lo pueden encontrar en el show de Problemas y en Canal 9 o en Amigos Así, ¿verdad? Tenemos un famoso, famoso. Así que aparte es especialista en accidente de tránsito. ¿Tenés un accidente de tránsito o problemas laborales? ¿Hay que llamar a qué número de teléfono? Al 11-57-13-25-25. Lo repito, 11-57-13-25-25. Las redes Guido Carve, Carguido. Y como siempre nos acompaña Onda MS Quilmes. ¿Con qué? Escuchá esta oferta, espectacular. Onda GLH 150 con patentamiento incluido por el mes de marzo, 200.000 pesos. Onda Wave con patentamiento incluido, 145.000 pesos. ¿Dirección y número de teléfono? No, AMS, mirá, Onda AMS Quilmes lo encontrás en Avenida Calchaquí 1779. El teléfono es 4250-0923. 4250-4042 con Alejandro. Siempre atendido por sus dueños. Saludos para Alejandro. Saludos para Ale, un genio. Sí, que es un genio. ¿Querés frutas y verduras de primera calidad? ¿Viste cuando vos compras 2 o 3 kilos y viene la mitad que está para atrás? Bueno, Arcano, todo excelente calidad en Sol y Brahe, frutería y verdulería. ¿En qué dirección número de teléfono? Lo encontrás en Madariaga 675 Bursaco. Barrio lindo. Barrio lindo. Sí, el teléfono es para delivery. 15-565-88-800. Imposible que la gente se muera de hambre. Escuchá esto. Uva, 2 kilos, 180 pesos. Papa, 3 kilos, 80 pesos. Un regalo. Pera, 2 kilos, 140 pesos. Durano, 2 kilos, 250 pesos. Y encima te asesoran el rubro de verdulería y frutería. ¿En qué número de celular? Lo encontrás en el 15-565-88-800. Qué grande. Y como siempre nos acompaña Parrilla y Pizzería, Ana y Ángel. Escuche bien, los 10 primeros que hagan reservas con el tributo a Sandro que hay el sábado, van a tener un champagne de regalo. Nombra a Sintonía Gaitiana y tenés el premio. Un champagne de regalo, sí. Escuche bien, sábado 22 horas, tributo a Sandro. Tenés todo lo que es parrilla, pizza, menú al plato, cerveza tirada, hamburguesería, pasta. No, súper completo. Y encima, nombrando el programa Sintonía Gaitiana, un champagne de regalo. No podés pedir más. ¿A qué número de teléfono? La reserva la haces al 11-24-640-491. La dirección es a Benegui Político Ollán, 19.975. Para que se ubique mejor yendo de Longyan a Glew, de la mano derecha a una parrilla enorme. Bueno, ahí está. Hagan su reserva, que tiene un champagne sin cargo. La verdad que agradecemos ahí a Cirilo y Gerardo, que son unos genios la atención que están teniendo. ¿Y si querés encontrar una solución? Si querés encontrar la solución, tenés que ir a Maderera, la solución. Por supuesto. Hacé en Campi que talamos árboles. Tenés un árbol ahí que te molesta en tu casa. Querés que te lo corten todo, te lo talen, que te lo saquen de raíz y encima te lo llevan. Bueno, tenés que llamar a qué número. Llamás al 11-3341-2846. La dirección es Ruta 42515, Esquina del Garrobo, Bursaco. Bueno, y aparte, bueno, maderera, ¿no? Obviamente trabajan con todo tipo de maderas. Teorachos, Cedro Azul, Ciprés, Nogal, todo tipo de muebles. Aparte te hacen cartelitos, tallado, ¿no? Súper, súper completo. Y bueno, la tala de árboles, muy a tenerlo en cuenta. ¿En qué número de teléfono por última vez? En el 11-3341-2846 lo encontrás. Bueno, señorías, sí. Tiro un segundito para mandarle saludos a Cristian Palacios, que siempre nos escucha, de González Catán. Que le manda besos a Alex Andino, también me dio muchos besos para ella. Y Juanita, que llamó, que está siempre presente, Juanita. Juanita, infaltable. Sí, te amo a Juanita. Juan ahí de Palermo. De Palermo no, Juana Palermo. Siempre le mando que es de Palermo y la apellida de Palermo. Bueno, gente, ya estamos con el acústico, con Tommy Bueno. Sí, señores. Ya lo ha catalogado con música urbana cristiana. Me encanta, te felicito. Suena muy lindo. Y aparte, un tema dedicado a los jazz, ¿no? Así es, sí, sí. ¿Qué será el último videoclip tuyo? Es el último lanzamiento mío, claro que sí. Que se llama Long Jams. Long Jams, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales y nada, sí. Bueno, ¿querés que arranquemos ya con un temita, te parece? ¿Cómo estamos ahí, Fabián? Pero allá arrancaron el acústico y después seguimos charlando. Vamos con Te Extraño. Dale. Una canción. Contá un poquito, a ver cómo nació esto de Te Extraño. ¿Alguna novia que extrañaste? ¿Alguna novia perdida? No, no. Te Extraño nació en un momento muy difícil de mi vida. Cuando tuve muy abajo, digamos. Cuando me alejé de Dios y realmente Te Extraño va por eso. De extrañar a Dios en todos esos momentos. La presencia, claro. Claro, exactamente. Dale. Y bueno, ahí nació esta canción. Dale, buenísimo. Dale, buenísimo. Yo, hey. Sí, en este tiempo pude comprobar que sin tu compañía no llego a ningún lugar. Que te ignoré desde el principio y no puedo negar que me haces demasiada falta en mi caminar. Y cada día que pasa me siento más vacío. Al no habitar en tu abrigo solo me azota el frío. Estoy arrepentido y reconozco que te necesito. Quiero morar bajo tu sombra, castillo mío. Sé que si te busco voy a encontrar la salida. Yo sé que tú puedes darle sentido a mi vida. Sé que puedes devolverme aquella sonrisa. Padre, confío en que eres la última actimativa. Creía que con mis fuerzas iba a lograrlo. Creía que con mis fuerzas iba a soportarlo. Creía que algún día todo mejoraría. Y no me daba cuenta que sin ti ni barcó se hundía. Pone mi corazón en una jaula. Estamos tan cerca pero tan lejos. Estoy alcanzando tus manos. Solamente tú sabes que estamos tan cerca pero tan lejos. Comprendí que lejos tuyo no hay felicidad. Que separado de ti ya no puedo estar. Y actualmente no comprendo tu fidelidad. Luego de fallarte mil veces a mi lado estás. Porque así eres, no desistes, no abandonas. Te lastimo con mis actos y me perdonas. Y aunque mi fe muchas veces se desmorona. Me levantas, me abrazas y haces de mí otra persona. Y ahora estoy postrado, súper desesperado. Quiero salir de esta caja en la que estoy encerrado. Cuando nadie lo hizo tú me escuchaste. Cuando no buscaba nada, tú me abrazaste. Quiero seguir tus pasos. No quiero perderme, llévame en tu regazo. Y aunque vengan mil gigantes y me encuentre rodeado. No temeré y en tu amor yo voy a estar confiado. Estoy llegando a tus manos, señor. Solamente tú sabes que estamos tan cerca pero a la vez tan lejos. Yao, Tommy bueno. Ah, qué hermoso. Tomi, me tenés colgado con el tema de que tuviste una ruptura y te acercaste a este tipo de música. Así es. Antes de eso, ¿cómo era tu vida? ¿No estabas en el tema de la música o estabas en otro tipo de música? Bueno, toda la vida estuve en la música. Yo nací en un hogar cristiano. Y en lo que es el evangelio y lo cristiano siempre está la música. Y bueno, mi mamá ser líder de un grupo de alabanza, yo me crié en un ámbito así. Y bueno, desde los tres años que me regalaron mi primera batería, desde chiquitito. Y después, bueno, fui creciendo y fui tirándome otros instrumentos. La guitarra, el bajo, el teclado. Y estuve en bandas de rock. Estuve en cuatro bandas de rock antes, desde muy chiquito, con mis primos. Pero la música urbana siempre, siempre, siempre me atrajo desde que iba al jardín. Así que la ruptura que quizás entendés es que me fui de lo rockero y me tiré más a lo urbano. Digamos, el bajón que vos estás comentando así, que estuviste así mal, digamos, ¿fue eso? ¿O fue otra cosa? ¿Te pasó algo? ¿Puedes contarlo? Bueno, yo, como te digo, nací en un nuevo cristiano, pero cuando empecé la secundaria, cuando me fui haciendo adolescente, tuve muchos pensamientos, muchas cosas que cambiaron y realmente dudé de la existencia de Dios. Y cuando dudo de la existencia de Dios, ahí es donde... Claro, se aleja de la iglesia. Claro, claro. No es que me alejo, sino que voy, pero sin interesarme, sino que voy obligadamente. Sin fe, digamos. Claro. Entonces, dudaba de la existencia de Dios y es ahí donde entro en un proceso, de enfermedad, donde tuve epilepsia. Este fue un proceso muy feo, muy fuerte. Y ahí es donde tuve ese bajón que mencionaste y compuse esta canción de Extraño. ¿Pero qué te agarró esa epilepsia? ¿De grande? Exactamente, a los 11 años. Sí, sí, 11, 12 años. Fue en el 2014 que me agarró mi primera convulsión. Y bueno, empezamos con los estudios y demás. Y ningún estudio, saltaba nada. Y en el último estudio que me hice, saltó que era epilepsia. Y bueno, estaba medicado. Llegué a tomar 14 pastillas por día, 7 de la mañana, 7 de la noche. Estaba súper dopado. Y hasta que, bueno, tuve eso de ir a la presencia de Dios, de volver, de decirle que lo necesitaba, que realmente quería conocerlo. Y ahí es donde Dios me sana, donde Dios me saca de eso. Y bueno, sabemos que la epilepsia es una enfermedad que no tiene cura. Crónica, sí. Y bueno, Dios aparece y hace el milagro. Bueno, se ve que es un milagro porque se te ve muy bien. La verdad es que se te mueve y tranquilo se te ve. Sí, sí, sí. Tranquilo, ¿no? Tranquilo, sí. Quédate en esto, Mi. Yo tengo 16. 16. Un niño. Vamos al segundo temita, que ya estamos con las velas que arden. Así podemos degustar bien esto, que está muy lindo. Bien. Flow latino esto se llama. Ya. Si mi mundo se cae a pedazos y no encuentro una solución, sé que está sobrando aunque no te vea en mi condición. Si, si lo hiciste una vez, lo vas a volver a hacer. Yeah. Estoy más bien que Badoni. Yeah. Y eso que no tengo money. Me siento chilling en my homie. Me siento como en una movie. Quisieron aplastarme. Ey. Quisieron atacarme. Ey. Pensaron que iba a caer. Yeah. Pero me puse de pie. Yo. Dice. Ponerse de pie no es fácil. Seguir el camino no es easy. Que todo critiquen, señalen y tiren la mala te la hace difícil. Pero soy amigo del jefe. Saco de mi vida la F. Ahora ando sonando, explotando. Yo sé que todo es posible pa'l que cree. Ey. Ahora ando con un nuevo flow. Ey. 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 Y si me preguntan qué pasó. Ey. Es la luz de Dios que me alumbró. Ey. Ey. Y... Y... Como Laracá seguimo coronando. Ey. Y... 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 Tranquilo negro, de pasito voy llega. Me dice que soy crazy por ser diferente a los demás Camino en otra liga, persigo la paz Que prefiero el día y la noche la dejo atrás No me vengan con parties, prefiero trabajar Prefiero un día en su casa y una vida riendo Que seis horas feliz y una vida sufriendo Bajo sus alas me escondo, ya no me pierdo Si Dios es conmigo entonces ya no existe el miedo Negro yo no pitoleo, yo sí que no carteleo Estoy cumpliendo mi deseo, aún soy un joven rapero Soy real, no estoy un ropero, aunque no ando malianteo Ando compa, soy certero, abro mi boca y paro y lo dejo en cero Abro mi boca y paro y lo dejo en cero Ando mi cabello y lo dejo en cero Bueno nada, este, nos podemos Un aplauso ahí, ahí le diste con todo el rap La canción seguía pero bueno Salió bien flower, bien flower Me encanta la letra que no haya nada de violencia, nada Está buenísimo, a veces no hace falta ser así tan agresivo Busco ser, bueno, busco ser que me escuche mi abuela Quiero que me escuche mi abuela, quiero que me escuche las personas grandes Y quiero dejar un mensaje positivo en un ritmo que se usa para maldecir Y bueno, creo que mis letras sean claras, pero a la vez complejas Ya vieron que por el tema de nervios me equivoqué un par de veces Pero el mensaje quiero que sea claro y que se entienda ¿Ya fuiste a la radio alguna vez? Estar presencialmente en una radio no, entrevistas con radio Este, tuve, tuve online Online, bueno, buenísimo El debut acá, en vivo y en directo Somos los padrinos Somos los padrinos Encima como ya, nada, todo el combo perfecto A mí, en lo personal me encanta porque amo a Dios, a Jesucristo Vive dentro de uno El templo de él dentro de uno Así que nada, me encanta, te felicito Gracias ¿Querés pasar las redes sociales para que la gente se contacte con vos? Buenísimo Este, en todas las redes sociales me pueden encontrar como Tommy Bueno Tommy con doble M Y bueno, como se escucha Este, así que nada Uso mucho Instagram Y bueno, si se quieren suscribir en YouTube Que están todos mis lanzamientos ahí Buenísimo Justo el llamadito que atendí Estaban preguntando por vos Ah, mirá ¿Dónde te podían ubicar? Tommy Bueno de los llamados Me decían ¡Re pavoso, Tommy! Sí Tommy, escúchame Tenés que agradecer a la productora ¿Cómo es la productora? ¿Qué se llama? Bueno, este, gracias a mi familia Porque son familia de ellos MDG MDG Group Este, saludos a Mati Si me está escuchando A Chibi Este, la jefa de prensa Eh, Lean Este, nada Unos genios Este, siempre trabajando Ayudándome Así que, nada Un abrazo a ellos Qué bueno Saludos para todos Bueno, espectacular, eh La verdad De lujo Hoy en Sintonía Gaitiana Esta mega producción Que tenemos siempre Además Mariano Tiene 16 años Y se escucha súper maduro Súper entero Pleno, es pleno Te hizo bien el quiebre Y el encuentro con Dios Bueno, ojalá que todos lo podamos tener Y estemos así tranquilos, eh Así que bueno Es una invitación a todos A reencontrarnos con Dios, ¿no? No hagas la guerra No hagas la guerra ¿Qué hay que hacer, Somi? Por supuesto, el amor Hay que hacer el amor, eh Y acercarnos Acercarnos a Dios Un poquito todos Así que bueno Vamos a ver ese mensaje lindo hoy Que la verdad Está bueno Que siempre tenemos De todos los rubros La música, eh La cumbia El rap Rap cristiano Me encanta Bueno, y la semana que viene Va a estar viviendo Totó, eh De los Chacales Totó Pasamos a la cumbia Nuevamente A full Chup, chup, chup Bueno, nos vemos Nos vemos el próximo viernes Saludos para todos Saludos para todos Saludos para todos